En este segundo momento tenemos, ya como hemos anunciado, el abordaje de un tema de derecho, de lo que es la gobernanza en materia de la gobernabilidad también, a propósito de los temas que están planteándose en el país. Y tenemos de manera alegre al doctor Víctor y quien ha estado publicando incluso en los medios su opinión sobre juicios políticos y otras partes. Pero bienvenido aquí. Y lamentamos que no tengamos más tiempo, pero vamos a aprovechar el que tenemos. Así que bienvenido a Ene Meridiano. Buenas tardes, Leo. Buenas tardes a los amigos televidentes. Siempre para mí un gran placer. Gracias por la oportunidad. Bueno, a propósito de las publicaciones que usted ha hecho, de las transformaciones institucionales que se han producido en la República, a partir de la modificación constitucional, la del 2010, nosotros quisiéramos saber si hay algún elemento importante a la hora de que la gente escucha a los abogados, a los legisladores, a los líderes políticos abordando temas de juicio político. Me gustaría, ya en condición de Ciudadanos, tener su explicación. Sí, gracias. Cómo no. Interesante y más que una pregunta, una gran acotación la subimos. En sentido general, nosotros lo que hemos dicho respecto de un posible juicio político, en este caso coyuntural, a los miembros de las cámaras de cuentas, es que no existe en la legislación dominicana una ley que trase y pauta el procedimiento para juzgar a personas que sean sujetas de un juicio político. Pero este es un criterio no aplicable solamente a los miembros de la Cámara de Cuentas. Es un mismo criterio también que podría ser para un legislador y hasta para el presidente de la República. Entonces, vemos al poder legislativo hablar de juicio político, pero el sostén de poder llevar a cabo el mismo no está establecido mediante ley, que así lo manda el texto constitucional. Y entonces decimos, ¿bajo qué sostén puede llevarse a cabo un juicio político en la República Dominicana? Si la ley que debió sancionar, aprobar el Congreso Nacional no ha sido aprobada. Y entonces, tenemos que apostar al fortalecimiento, a la institucionalidad, a la democracia. Pero con esto, entonces, lo que estamos es debilitando la institucionalidad y la democracia. Pero, doctor, uno llega a confusión porque justamente es en el Congreso y son aquellos que instrumentan y hacen vigentes las leyes. Aparte de que, si bien es cierto, tenemos muchos legisladores desinformados, pero ellos tienen un cuerpo de asesores importante, ambas cámaras, y están promoviendo y han sometido al debate político e institucional el tema para aplicarse ahora mismo. Es decir, estamos en una olla prácticamente de discusiones sobre lo particular. ¿Qué entonces está pasando en el Congreso? Sí, ciertamente, pero eso es lo más asombroso, Leo. Que hasta ahora el Congreso Nacional, y específicamente la Cámara de Diputados y el Senado, como cuerpo, no han tenido una versión específica respecto a este procedimiento. Lo que pasa es que el Congreso tradicionalmente, desde 1963 hasta la Constitución del 2010, siempre abordó este tema teniendo como sostén los reglamentos de cada Cámara. Y muy bien, porque todas esas constituciones y la reforma constitucional del 94, no indicaban que dicho procedimiento debía ser mediante ley. Entonces el Congreso, pues, utilizaba los reglamentos de cada Cámara. Y desde ese punto de vista, quizás se corresponde a un criterio aplicado de manera exacta y prudente. Pero ahora la Constitución del 2010 incorporó de manera específica su artículo 115. Incorpora y dice de manera específica que tiene que ser un procedimiento establecido por ley. Entonces, si dice que un procedimiento establecido por leyes, y a eso también le señala el artículo 69, que dice que toda persona debe gozar de una tutela judicial efectiva y un debido proceso, no puede actuar a la espalda. Máxime que ese mismo artículo 69 hace referencia de que estas dos situaciones, tanto el debido proceso como la tutela judicial efectiva, ambas se aplican no solo en el ámbito judicial, sino también en el ámbito administrativo, es decir, en el Congreso Nacional. Entonces, el sostén, estos reglamentos, tienen como objetivo principal solamente el funcionamiento de ambas cámaras. No tienen como objetivo trazar un procedimiento para juzgamiento en el juicio político. Pero ahora vemos solamente los miembros de la Cámara de Cuentas, pero nos referimos en sentido general. Pudiera ser el procedimiento de cualquier persona sujeta a juicio político. En honor a la verdad no existe. Por eso decimos, cualquier juzgamiento que lleve a cabo el Senado, si finalmente resultara estar apoderada de la acusación de la Cámara de Diputados, resultaría ser nulo e inconstitucional, porque no tendría un sostén en el principio de legalidad. Y más que principio, esto lo que implica es que no tendría un sostén en la propia Constitución. Que sí señala que la Cámara de Diputados tiene esa facultad de investigar y acusar ante el Senado a una persona sujeta a juicio político. Pero no dice cómo. ¿Qué es lo que dice el 115? Que será mediante una ley que traza el procedimiento para el juicio político. Y en el caso del EPC y el Congreso Nacional, pues no ha aprobado esta legislación. Por ejemplo, en el referéndum. En el referéndum, la Constitución también hizo una reserva de ley. Y dice que es mediante una ley el procedimiento. ¿Qué van a hacer? ¿Lo van a hacer en virtud de los reglamentos de la Cámara de Diputados y el Senado? No, es mediante una ley. Entonces, eso mismo sucede. Y con esto, lo que estamos aportando, claro está al fortalecimiento del propio Congreso y, cómo no, de la democracia. Bueno, doctor, pero ni siquiera las fuerzas políticas, digamos, que han rechazado las representaciones en el Congreso están asumiendo ese discurso suyo. Es decir, los argumentos que usted tiene. Ellos están abogando que hay otros compromisos con partes políticas, que las acusaciones que se le están haciendo son impropias, pero no han ido al abordaje del tema de ley. Sí, ciertamente, Leo, usted lleva razón. Pero recuerde que el Congreso Nacional, lamentablemente, solamente tiene una visión política. Ahora debería tener una visión jurídica, una asesoría jurídica. Y es fundamental. Porque estamos hablando de un poder esencial del Estado. ¿Qué trae como consecuencia a ello una situación como esta? Por ejemplo, en años atrás usted vio la ley 3318 de Partido Político y vio la ley 1519 electoral. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? Jurídicamente la ha picoteado la ley de Partido Político porque era inservible. ¿Por qué? Por no ver estas cuestiones el Congreso. Y la ley 1519 electoral tuvo que ser finalmente derogada en su justa dimensión por la ley 2023. Entonces, para que no suceda esto, por estas inservancias que tiene el Congreso Nacional, es que posteriormente el Tribunal Constitucional y así mismo el Tribunal Superior Electoral, mediante la vía difusa, ha declarado inconstitucional muchísimos aspectos de leyes que no tienen la observancia jurídica que debieran llevar y que finalmente estamos hablando de una persona que nace con una legitimidad. Por ejemplo, un congresista, el presidente de la República y demás, son electos porque elección popular, que es algo sagrado, que viene del pueblo. Entonces, ¿cómo no se va a observar un procedimiento que implicaría tener la facultad de una posible destitución, tener la facultad para inhabilitar a esa persona a 10 años sin participar en cuestiones públicas o funciones y posteriormente tener posibilidad también de que sea juzgado por la justicia ordinaria? Y en este caso el Ministerio Público podría iniciar una investigación. Entonces, son cuestiones serias que a la corto o a la larga se ven desde el punto de vista solamente político, no se observan cuestiones jurídicas, pero finalmente entonces resultan ser nulas y ser inconstitucionales. O sea, si requerimos, va al Tribunal Constitucional, puede ir a alegarse. Pero frente al país y por la puntualidad del tema, hay el escosor, hay el debate en el plano político, no como usted dice, en la parte ya legal e institucional. Y tenemos hasta el presidente de la República, como Hipólio, diciendo que tienen que irse todos. Y está pendiente para la semana siguiente, aun cuando hay el tema de las grandes mayorías en el Congreso, pero a poner el tema en discusión. Creo que Participación Ciudadana últimamente dijo que no están de acuerdo. Me gustaría la salida, porque frente al país, que no tiene el dominio, se le está diciendo que es urgente que tienen que salir, que hay una confrontación ahí que esa Cámara no puede seguir. Lo que pasa es, Leo, que las situaciones de darle una salida al conflicto no pueden ser en virtud de una ilegalidad. Porque el Estado, para combatir caso hipotético, un delito o un crimen, no puede iniciar cometiendo un delito o un crimen para combatir eso mismo. Entonces, el Estado tiene que garantizar que lo que dice la Constitución, en este caso, el Poder Legislativo, se cumpla. El expresidente Hipólito Mejía emite un criterio netamente político, no un criterio jurídico. Que si lo emite jurídicamente, pues va a tener como resultado esto que estamos hablando, lamentablemente, lamentablemente. Usted quiere ver, usted quiere ver que la cuestión es en serio, que se hable de juzgar mediante juicio político a un legislador para que usted vea cómo reacciona. Y dice, no, la Constitución me ampara. Yo no puedo ser juzgado con un procedimiento de unos reglamentos de la Cámara de Diputados del Senado de la República. Que se trate el caso del presidente de la República, no de este, de cualquiera que sea. Sin la aprobación de esa ley, inmediatamente hay una reacción. Entonces, más que nosotros hacer una defensa a la Cámara de Cuentas, que esa no es la idea jamás, es una defensa al procedimiento institucional que se debe de dar para que pueda ser posible el juzgamiento de un juicio político. Y finalmente, le puedo decir que el juicio político, para tener una mejor comprensión, es lo más parecido, y tomamos como marco de referencia, el metro de Santo Domingo, por ejemplo. El metro de Santo Domingo, ¿en qué está basado? Sobre dos rieles. Ciertamente, Cámara de Diputados y Senado. Va a un viaje. ¿Correcto? Ahora bien, la Constitución dice que ese procedimiento debe estar regulado. ¿Cuál es el procedimiento? Que no se sabe cuáles son las condiciones y cualidades del que conduce a ese metro, esos vagones. No se sabe dónde se va a detener ese metro. No se sabe cuál es la velocidad que puede llevar ese metro. No se sabe cuánta gente puede abordar ese metro. No se sabe la hora final del destino de ese metro. No se sabe cómo se puede detener en una parada determinada. Eso, el procedimiento. Y si no se tiene eso, obviamente no hay sostén legal, no hay sostén constitucional. Mire, a propósito entonces de la salida, pero ahí, entre eso, ha habido una crisis. Tenemos que remitirnos a la Cámara de Cuentas de todo su planteamiento. Todo parece indicar como que quien preside, que de hecho ha tenido otras demandas de parte judicial, y que no tiene el control de la Cámara. Entonces, eso a la hora de la verdad, de cómo solucionar esa situación. Ciertamente, si hay evidencias y hay situaciones difíciles respecto a este cuerpo, nadie se opone, y todo lo contrario, auspiciamos que se pueda resolver de la manera que sea. Si no fue de la manera del entendimiento, de la actuación colegiada como cuerpo de ese órgano, que debió tomar decisiones y no la ha tomado, y vale iniciar un juicio político, que se inicie, pero de acuerdo al principio de legalidad, tiene el Congreso Nacional que aprobar una ley. Si no la aprueba, no le podemos buscar solución a eso. Aquí hay muchas leyes que se han aprobado en el Congreso Nacional en días, y cómo el Congreso se va a distanciar de su propia legalidad. Cómo el Congreso Nacional de un país va a violentar la Constitución de la República, violentarla con una actuación, con un accionar de ella misma. Eso no es posible. Hemos visto en algunos países de América Latina destitución hasta de Presidente de la República, pero ¿cómo lo vemos? Mediante un procedimiento establecido en la ley, no mediante un reglamento. Ahora, muchos de los que hablan del problema de la Cámara de Cuentas, sí lo traen a colación y lo enfocan ahí, pero el precedente de juzgamiento a los miembros de la Cámara de Cuentas sería el adoptado para seguir en el juzgamiento de cualquier persona o autoridad que sea pasible de juicio político. Entonces, ese es el gran problema. Con eso no estamos apostando a la institucionalidad, al fortalecimiento de nuestras instituciones, al fortalecimiento de nuestra democracia. Con actuaciones así, es evidente que estamos apostando al caos, a la paralización, al no avance que merecemos como país, como Estado. Mire, doctor, a propósito de otros temas, a la población le está preocupando mucho el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la delincuencia, el tema de violencia y la confrontación también entre la familia con asesinatos y los golpes que se producen. ¿Cuál es su opinión sobre el particular? Es evidente, es evidente que es un problema que está sustentado en una multiplicidad de aspectos. Es cierto, pero en honor a la verdad también hay que decir de manera responsable que el actual gobierno carece en su justa dimensión de la implementación de políticas públicas de Estado que vayan en contra de la criminalidad. Y solamente le pondré un ejemplo, constitucionalmente, la Procuraduría General de la República está en el deber de llevar a cabo políticas públicas de Estado en contra de la criminalidad y se lo podemos exigir. Ahora, ¿cómo la implementa si no tiene los fondos necesarios? ¿Y cómo la implementa si el gobierno ni siquiera toma una iniciativa en cualquier presupuesto de asignar por ley algo aproximado del 2.6? Entonces, así la Procuraduría no puede llevar a cabo. Entonces, tenemos un gobierno que no implementa política pública de Estado en contra de la criminalidad. La Policía Nacional, miren, no ha tenido que ir el presidente y no va a tener resultado porque la reforma no se ha hecho. Queremos resolver un problema con parches. El hecho del presidente de la República sentarse en el despacho policial no resuelve ni avanzamos en el gran problema de la criminalidad. Eso no es combatir criminalidad. Entonces, si seguimos así, no vamos a tener resultados positivos en ese ámbito. Muy bien, tenemos que llegar al final, no porque lo quisieron, sino por el tiempo. Invitamos a los amigos televidentes a ver en la noticia. Agradecido que el doctor Víctor Turbí ha estado con nosotros y sigan con la programación de ENET Televisión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina